Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y con la ayuda de TCRD Pues vamos a continuar aquí en Paraíso Medellín después de la última aventura que tuvimos Subiendo el Metrocable y conociendo los dos Metrocables Entonces hoy voy a decirle a TRC que me muestre... Que me muestre lo... ¿What? ¿Qué es o no? ¿Qué es o no? Bueno, que quiero que me muestre los buses Patricia Fernández, tú, te tocó subirte a un bus Tú, la exesposa de Mauricio Rigman, la estudiante de los seis meses de finanzas en la San Marino Entonces vamos a ver si TRC me lleva los buses que me quiere mostrar Yo quiero ver cómo funciona esto en Paraíso Medellín Y pues este muchacho que ha sido tan elegante conmigo y que me ha mostrado básicamente cómo funciona esto Wow, hay que tener mucho cuidado, no hagan esto en la vida real, no se tiren así Hacia el bus Ah, pero, a ver, ¿me dijo bus? Lo entiendo ¿What? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no quiero subirme al metro, ¿cómo es? ¿Cómo es la cosa? A ver, esperen O sea, ¿yo podía manejarlo? Bueno, TRC es el que va a manejar y al lado mío va el señor Goblino Con ese traje tan curioso Mira hasta un brazo de la traveso mi estómago Pero, ¿What? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué hacemos? Nos quedamos aquí en la mitad de la línea donde pasaron un carro ¡Ah! Un tren nos lleva A ver A ver, a ver A ver ¿Cómo se manejan las líneas acá? Antes no había trenes así en todas, ¿o sí? Yo no lo recuerdo Bueno, creo que ahora sí vamos a los buses ¿Sí? A ver, a ver TRC se conoce muy bien el juego, ¿no? O sea, se nota que lo juega bastante Se lo conoce ¿What? ¿Cómo hace ese tiro? Dios mío No, háganle esto en el mundo real, por favor Solo les digo Que no se vaya a hacer esto en el mundo real Un tren podría pasar O ustedes se podrían lastimar una pierna, ¿no? No es lo correcto Pero En el juego, digamos que es válido ¡Wow! Miren estos Estos buses Se ven como entre antiguos Y Son interesantes, miren Es que fabricato, dice el ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chévere! Apareciendo esos busecitos antiguos Ah, me dice que me suba adelante Ah, como Como copiloto ¡Ay! ¡Qué chévere! Soy copiloto con ¡Wow! ¡Qué genial! Soy tu copiloto ¡Wow! No sabía que Se podía usar busecitos aquí en el juego Bueno, lástima que a mí No Yo quiero preguntar Si A los demás jugadores les pasa esto Es decir ¡Ay! Allá atrás nos persigue Creo que Creo que allá Goblin es el que va atrás En ese busecito Cafecito Que me gusta el color Por cierto Esto Mi pregunta es ¿A ustedes les carga esto? ¿O realmente Por el momento El juego es así? Esta parte Estas carreteras Están así Porque sí Como pueden ver No me carga totalmente Pareciera que todavía El juego le falta Por cargarse todo Pero es que Él también se va cargando Es como a medida Que ¡Wow! ¡Qué chévere! Me gusta además Esto de que lleven El logo de Fabricato En verdad Algunos llevan ese logo El de Fabricato Porque Fabricato Es una empresa pues Muy famosa ¿No? Y colombiana Por cierto Además ¡Wow! ¡Qué chévere Estos recorridos Por la ciudad Se ven geniales Y allá atrás Viene ¡Ay! ¡No Goblino! ¡Pobre Goblino! ¿Qué pasó Goblino? Pobre Goblino Se cayó ¡Ay! ¡Qué chévere Que se siente! Y tiene los letreritos Incluso que dice Autopista Fabricato Avenida Oriental Coca-Cola Universidad de Antioquia ¡Ay! ¡No! ¡Qué genial! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¡Ah! ¡Wow! Ese TRSD ¿Cómo hace para ver Tan oscuro? ¿Para qué? No le niego Pero esta parte Se mató mi voz ¡Ay! ¡Ay no! ¡Miren qué chévere El TRSD Aquí me dio un recorrido Por la ciudad Este es el río ¿Cierto? Sí, sí, sí Ese es el río Por ejemplo Aquí si ven Que cargó Más lento Las texturas Y ahora sí Ahora sí se iluminaron Ahora sí se iluminaron Entonces No sé Qué puede hacer Dice Golino Me siento en un zip Bueno En cierto modo Es como un zip No Pero yo no sé Cómo funciona La parte de los buses En Medellín Si son similares A los zip O sea Con Parasite Toda la cosa O todavía Se paran buses Así como de Yo me hago una esquina Y eh Busecito Párame Hazme caso Eso sí no lo sé ¿Qué está haciendo TRSD? Creo que eso No se puede hacer Creo que eso No se puede hacer Bueno No sé por qué TRSD se volvió así O sea No había como un retorno Sino que él Llegó y se volvió Creo que es una ruta Circular O sea que Nos vamos a devolver A donde Originalmente Estábamos Pero Ya que Ah mire mire Aquí sí ya cargó Un poquito Las texturas del suelo Un poquito Esto Realmente El juego Yo no sé Cada cuánto Lo están actualizando Pues curiosamente Hoy Que es 21 de abril Me aparece Que fue actualizado No Estoy tampoco Tan seguro De que sí Efectivamente Hoy Haya sido actualizado Porque Pues imagínense La última vez Que jugué Fue cuando grabé El viaje En metro De Medellín Entonces No sé No sé Pero realmente Esto TRC Y Goblino Aquí me están dando Un buen Un buen tour Como pueden ver Por casi Toda la ciudad Entonces Estos muchachos O por lo menos Lo que este Mira Aquí alguien más Va en el En el metro En el metro ¿Quién irá ¿Quién irá allá? Ah Mira Ese Goblino Goblino Cómo se sabe Las rutas O sea Se la sabe Muy bien De verdad Muy bien Y aquí ¿Por dónde Se está metiendo? No entiendo Wow Pero si Pareciera Que se supiera Bien la ruta O a menos Que me esté dando Es como un tour Por todo el Por todo el Medellín No me Wow Miren la ruta O sea ¿Por dónde Se está metiendo TRC? Wow ¿Qué es esto? Miren Hasta está La antenita La antenita Y todo ¿Qué pasa? Uy Claro Es que es una Wow Sí Es de verdad Una ruta Difícil Wow 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 Que tremendo Que tremendo Lo que hace TRSD Subió Como un ¿Cómo se llama Esto? Unas cintas Todos alegres Por TRSD Wow ¿Pero se está Viendo en reversa? ¿Cómo va a hacer eso? No entiendo Porque se hizo Se metió en reversa ¿Cuál es la intención Aquí de esto? Ah es que acá La calle no tiene No tiene salida Pues entonces Aquí con TRSD Y Goblino Nos despedimos Amigos Aquí con ese logro Grande de Fabricato Fabricato Patrocíname Y bueno Nos vemos en la próxima Creo que Goblino Me está tapando Pero no hay problema La carne de burro No es transparente Nos vemos en la próxima Amigos Muchas gracias por todo Disfruten este video Demen sus opiniones Y nos vemos En la próxima Bye bye Gracias a todos De verdad